Tenemos información de última hora, luego de permanecer cerrada por cuatro días esta gasolinera exactamente ubicada sobre Calzada Tasqueña, esquina con Paseo de Jardines, en la colonia Paseos de Tasqueña, en la alcaldía Coyoacán. De última hora ha llegado una pipa a abastecer los contenedores y de esta forma, como podemos observar, comienzan a ingresar los primeros automóviles para recargar los tanques. Más de cuatro días cerrada esta estación de recarga de combustible y a esta hora están ingresando los automóviles. Como podemos observar también, la fila es eterna, más de 400 metros de esta larga fila para poder ingresar a recargar gasolina. Con esto han comenzado a fluir diferentes pipas para abastecer los contenedores de varias gasolineras, al menos aquí en la zona sur de la capital del país. Aprovecho para comentarles que el precio de venta de la gasolina Premium es de 21 pesos con 69 centavos, bajó algunos centavos y la gasolina Magna 20 pesos con únicamente 9 centavos. Son los precios y la información de última hora. Toda la información relevante la encontrará aquí en nuestras redes sociales.